Hola, soy el clon digital de Silvia Techera y te traigo las principales noticias de la semana. Cerro Largo y Nacional fueron sancionados por disturbios. Incendio en Melo. Hay un fallecido y siete personas internadas en CTI. Polémica entre el alcalde Cristian Morel y el intendente José Yurramendi. Proyecto beneficia a productores del MAF con dos millones de pesos. Entregan reconocimiento a ex intendentes del departamento. Todo esto y más en una nueva edición del primer informativo virtual del Uruguay. Creado con inteligencia artificial. Aquí comienza Silvia Techera, Noticias. Silvia Techera, Noticias. La información que importa. Es una presentación de Cambio Centro. Al cuadrado y Difra. El gobierno brasileño adjudicó la construcción de un segundo puente sobre el río Jaguarón por un valor de 36,5 millones de dólares. El proyecto está programado para comenzar antes de que termine el año, mejorando el tránsito de cargas y protegiendo el patrimonio histórico del actual puente Mauá. El senador Sergio Botana expresó su alivio y satisfacción por esta decisión, resaltando la importancia de la infraestructura para el comercio internacional de Uruguay. El lugar de construcción no presenta problemas ambientales y las expropiaciones necesarias ya se han realizado, lo que debería agilizar el inicio de los trabajos que se prevé sea pronto. La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol sancionó a Cerro Largo y a Nacional por los incidentes durante el partido del domingo 23 en el Estadio Villa. Ambos clubes fueron multados con casi 90.000 pesos por los disturbios generados por sus hinchas, lo que obligó a detener el encuentro. Hugo Silveira recibió una suspensión de un partido, mientras que aún se desconoce la sanción para Mauro Brasil y el profesor Javier Pico. La AUF actuó rápidamente para investigar los incidentes y determinar responsabilidades. La sanción busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de mantener la calma y el respeto, penalizando y previniendo futuros actos de violencia. Se reabrió el caso de Amelia Sanjurjo Casal, la militante del Partido Comunista, que fue desaparecida a los 41 años en 1977 y sus restos fueran hallados casi 50 años después en el Batallón 14 del Ejército Nacional. La jueza Silvia Urioste, quien reabrió el caso, busca tipificarla como desaparición forzosa y homicidio muy especialmente agravado. El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, envió un pedido a la jueza para que se investigue la muerte de Amelia en el marco de estas dos figuras delictivas. El fiscal Perciballe mencionó que se han trasladado informaciones de otras causas relacionadas con la desaparición de Amelia, como la de Luis Eduardo Arigón Castel, que desapareció en fechas cercanas a ella. Entra a silviatechera.com y mira el desarrollo completo de la información en la plataforma STN. Además, allí podrás acceder a STN Radio, la mejor música y toda la información en flashes de noticias cada una hora. En Difra y Barraca El Sol tenemos todo el calor para tu hogar. Conocé toda la línea de las nuevas estufas Vivion de alto rendimiento. Calor y calidez con el precio más conveniente. Te asesoramos, instalamos y te damos el mejor respaldo. Pero además, te regalamos la bolsa de pellets los fines de invierno, pero con calor de verano. A pocos días de las elecciones internas del domingo 30, el candidato Cristian Morel criticó al intendente Yurramendi por el estado del balneario Lago Merín y la caminería de la tercera sección. Morel instó a la ciudadanía a considerar estos problemas en un acto acompañado por Pablo Duarte y el senador Sergio Botana. Por su parte, el intendente José Yurramendi respondió a las afirmaciones de Morel durante el cierre de campaña de la lista 93 en la tercera sección, señalando que el municipio de Río Branco recaudó 20 millones por contribución rural, pero no invirtió esos fondos como se esperaba, dejando en claro que no es responsabilidad de la intendencia la falta de mantenimiento. Explicó que existe un acuerdo con los alcaldes que establece que la caminería rural es responsabilidad de los municipios y que Río Branco, en este caso, no cumplió con dicha responsabilidad. La justicia uruguaya ha emitido una medida cautelar de no innovar que impide a OCE firmar el contrato para la construcción del proyecto Neptuno en Arasatí. El juez Alejandro Recarei dictaminó que podría implicar una privatización parcial del suministro público de agua, lo cual iría en contra de la Constitución y la Política Nacional de Aguas de nuestro país. La precandidata Carolina Cose celebró la medida judicial, mientras que el senador Sergio Botana y el precandidato Jorge Gandini criticaron la decisión del juez Recarei. Mientras tanto, la precandidata Laura Raffo y el presidente de OCE, Raúl Montero, enfatizaron la importancia del proyecto Neptuno para garantizar un suministro confiable de agua potable en la región. El exdirector del Frente Amplio en OCE, Edgardo Ortuño, sugirió una pausa para el diálogo y la reflexión, proponiendo retomar el proyecto en el 2025. La decisión judicial ha generado un intenso debate, con posturas divididas entre la necesidad inmediata de asegurar el abastecimiento de agua y la importancia de un análisis exhaustivo y consensuado de la obra. La ciudad de Melo cumplió 229 años el pasado jueves, y en el marco de las actividades oficiales, la Intendencia de Cerro Largo decidió oficializar el nombre de Miguel Pedro Reboledo a una calle de la ciudad. La familia de Reboledo recibió con emoción este reconocimiento en un acto encabezado por el Intendente José Yurramendi y el Edil Washington Costa, actual presidente de la Junta Departamental, quienes destacaron la importancia y trascendencia del legado dejado por Reboledo en Melo. Fue un hombre que trabajó incansablemente por el crecimiento de nuestra sociedad. Miguel Pedro Reboledo es ejemplo de que tenemos que juntarnos, de aquellos que dicen que las comisiones no sirven para nada, él derrumbó eso. Este hombre jamás pidió nada a nadie, sino que él lo hacía con su esfuerzo. En la Casa de los Deportes, cargando su propio vehículo, materiales para hacer aquello. Salud a su memoria, a su familia, a todos los que ayudaron para poder llegar a este momento tan maravilloso en la vida de nosotros los familiares. Muchas gracias. La calle elegida para este nombramiento fue la ex calle Avellaneda, ubicada frente a la Plaza de la Concordia. Con los descuentos y formas de pago de Alcuadrado, aprovecha y cambia tu cartel, remodela tu local o hace unos volantes, todo lo necesario para mejorar tus ventas y hacer crecer tu negocio. Si vas a hacerla, hacela bien con Alcuadrado. Imprenta y cartelería para hacer crecer tu marca. Presupuestos sin cargo. La Dirección General de la Granja, Dijegra, y productores del MAF, Mercado Agrícola Familiar, firmaron un proyecto para la construcción de macrotúneles para proteger los cultivos. La inversión alcanza los 2 millones de pesos, beneficiando inicialmente a 5 productores del departamento que operan en el MAF. Desde la Dijegra se destacó que esta iniciativa brindará seguridad y tranquilidad a los productores, según explicó el técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Leonardo Pastorino. El acuerdo se concretó en el local multiuso de la Sociedad Fomento, donde Pastorino mencionó la importancia de esta alianza con los pequeños emprendedores agrícolas del departamento. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol es responsable de 2.6 millones de muertes al año en todo el mundo. Esta cifra representa una de cada 20 muertes anuales a nivel global, siendo los accidentes de tránsito, la dependencia y diversas enfermedades las principales causas de estos decesos. El informe, basado en datos del 2019, destaca que los hombres representan aproximadamente tres cuartas partes de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol. A pesar de que se ha observado una ligera reducción en el consumo de alcohol y los daños asociados desde 2010, la carga social y para los sistemas de salud sigue siendo significativamente alta. El informe revela que los jóvenes, especialmente aquellos entre 20 y 39 años, son los más afectados de manera desproporcionada, representando el 13% de las muertes relacionadas con la bebida a nivel mundial. Un lamentable incendio ocurrió en la ciudad de Melo, dejando como resultado un fallecido y 14 afectados, siete de ellos en cuidados intensivos. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 27 en un residencial de ancianos y personas con trastornos psiquiátricos, ubicado en la calle 33, casi General Artigas. Policía y bomberos acudieron al lugar apagando las llamas y trasladando a los afectados a centros asistenciales por inhalación de monóxido de carbono. ¿Cuántas personas resultaron lesionadas y cuál es la situación actual? La residencial tenía al momento 41 personas dentro, fueron 14 personas internadas en estado delicado. Cuatro de ellas sería de mayor gravedad, aparentemente, la situación de salud. ¿Por qué el traslado lo hizo la policía y no la emergencia de salud? A veces obedece a la brevedad con que tratamos de dar respuesta, ¿verdad? Y también tomamos en cuenta la cantidad de personas que irán a ser trasladadas. Este residencial no cuenta con la habilitación de bomberos. Ya, obviamente, bomberos realizó la inspección y se ha clausurado parte del residencial. Si nosotros hoy, a nivel nacional, tenemos que por falta de inhabilitación de bomberos, se tienen que cerrar instituciones, policlínicas, hospitales, instituciones privadas. Armaríamos un caos social tremendo. Lamentablemente, Ney Pestaña Piñeiro, de 77 años, falleció en el hospital de Melo, a causa de las graves lesiones. En total, había 42 personas en el lugar. Las autoridades no descartan la posibilidad de que el incendio haya sido intencional y llevan a cabo una investigación al respecto. Entra a silviatechera.com y mira el desarrollo completo de la información en la plataforma STN. Además, allí podrás acceder a STN Radio, la mejor música y toda la información en flashes de noticias cada una hora. Yo, al igual que vos, confío en Cambio Centro y Red Pagos. Te ofrecemos las mejores cotizaciones. Realizar todas tus transacciones. Pago de facturas. Retiros de efectivo. Depósitos en todos los bancos. Cambio Centro y Red Pagos. Para finalizar y retomando la temática del aniversario de Melo, el gobierno de Cerro Largo otorgó el reconocimiento ciudadano a ex intendentes del departamento. Los homenajeados fueron Rodolfo Nino Boa, Walter Barreiro y Sergio Botana, así como un homenaje póstumo a Villanueva Sarabia. La distinción se realizó en un emotivo evento en el Teatro España, donde se destacó la labor de estos líderes en la historia del departamento. Fue un momento muy especial de mi vida, sin duda. Aquellos 10 años, que además fue donde empezó mi actividad política. Los cuatro hijos se cito ahora y los que nos sustituyeron en los periodos de transición, todos tratamos de dar lo máximo para cumplir los sueños de la gente de Cerro Largo. Y llega esta instancia que me sorprendió, porque creo que es un honor inmerecido, recibir hoy, pues verdaderamente es una verdadera insignia, que lo llevaré siempre a mi corazón. La ceremonia contó con la presentación del coro juvenil de Sodre, bajo la dirección del talentoso melense Víctor Mederos. Hasta aquí las noticias. Los esperamos en silviatechera.com con toda la información y nuestra radio online con flashes de noticias cada una hora. Nos encontramos en la próxima edición. Muchas gracias.